Te borallita, tengo los ojos como una chinita Vacilándome al party, soy la dueña de la pita Vale, besito pa' mi amiguita Yo si le entro a toa, porque soy tremenda bellaquita Salamale con ron y refresco Buque la pelco que yo traje mali O el mundo happy, como los hippies Lo pone DC, el efecto es la mali Salamale con ron y refresco Buque la pelco que yo traje mali O el mundo happy, como los hippies Lo pone DC, el efecto es la mali Salamale con ron y refresco El efecto de la mali Salamale con ron y refresco Todo el mundo se pone DC Salamale con ron y refresco Salamale con ron y refresco Me puse la así Hoy toca party de amanecida Baja que la calle esté encendida Quiero cama de dentro, la botella vacía Si se tira la poli le damos la marquesina La noche se puso boom boom, mar y alcohol Me puse la mini falda con tanga porque hace calor Deja de tirar mano, estoy en ningún cabrón Que me rompan otra cosa, pero nunca el corazón Quiero moverlo hasta abajo, el ritmo del bajo No te amaría lo que él trajo Esa mirada me atrajo como a perrear Lo que esto me vale un carajo Ella me ve en el bloque en tranza y una vez se me friquea Que soy un chuki de verdad que no chancea Los tigueres en la esquina de fresco la piropea Y ella a mí me dice que ninguno le tripea Ella quiere un do del Tusi y que le busque el romo Y le cuentan las amigas como me la como Al final ella te aclara lo malo que somos Y le dio banda al noviecito porque le salió palo Insamina, minamina, minamina, el efecto de la maiz Insamina, minamina, minamina, todo el mundo se pone deasy Insamina, minamina, 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 minamina Me presento doble excel, el control del vecindario Tengo vendidas todas las fechas en el calendario Directo a la rumba, todo el mundo es bribari Con una nota que la traje directo de Cali Este juego lo conozco, es como jugar a Tari Tengo par de babies que me dicen Dari Tengo una vaina como Tupi Illuminati Tengo todos los contactos y también soldown El panel de F1 en el visto Siempre preparado, siempre listo Ando picante como el chile de Jalisco El que me ve queda visco Yo prendo la disco Y siempre llego con un puta flow que en tu puta vida has visto Se me sube encima y no se quita Ella sabe lo que me cita Dale mami, ven frename ahorita Yo quiero comerme esa cosita Se me sube encima y no se quita Ella sabe lo que me cita Dale mami, ven frename ahorita Quiero comerme esa cosita Salamale con ron y refresco Busqué la perco que yo traje Mali O el mundo happy como los hippies Lo pone DC, el efecto es la Mari Yo soy Precio RD Doble XM J.C.M.R. La Manuel de la labia El G El chamaquito de Lue Lima The Lion Boyz Family Social Record Music J.Francorreco Ideólogo produce Capiando Records Batería JR 547 Dajo View El Mundo habló ¡Gracias por ver el video!